Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, amigos y señores del canal de Acción Cine. Pues hoy traigo un vídeo rápido, 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 de primeras impresiones, porque acabamos de salir, o yo acabo de salir, de ver la nueva película de James Bond, de ver Sin Tiempo para Morir. La despedida, sin paliativos en principio, porque ya ha dicho que sí, que es la última, y que no vuelve al personaje, y que su etapa como James Bond ha terminado, de Daniel Craig. Y la... creo que por un lado, la forma más idónea de cerrar su etapa como James Bond. Ha sido un camino con altibajos, yo creo que Casino Royale y Skyfall son maravillosas, me gusta más Casino Royale, creo que es mejor Skyfall, lo he dicho muchas veces, y al mismo tiempo, Quantum of Solace y Spectre, Spectre me parece decepcionante, pero no terrible, sin embargo, Quantum of Solace me parece... que no había por dónde cogerla en muchos sentidos, y eso que era la más cortita de la franquicia. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos esta última entrega, esta quinta entrega de su saga, que creo que es... Es que todavía estoy digiriéndola, y quiero que lo entendáis, voy a hacer vídeo luego, más largo, evidentemente, sin spoilers, que nadie os spoilé la película, porque tiene muchos giros de guión magníficos y muy bien planteados, pero sí me ha dejado un sabor de boca de haber visto una gran película de James Bond. No sé hasta qué punto va a entusiasmar al público, porque es el Bond más humano que yo recuerdo, el más... el más tridimensional, junto con Skyfall. Y además la película tiene el buen gusto de cerrar arcos, con lo cual cerrar tramas e ideas propuestas desde Casino Royale, con lo cual creo que ahí acierta, y acierta el guión, y acierta un magnífico Daniel Craig. Hablaré más a fondo de todo esto, y la verdad es que me ha gustado un montón, tengo muchas ganas de volver a verla, me ha convencido como película, me parece que es un ejercicio de cine de acción brillante, con sus tres horas, quizá para mí el punto más... y hablaré de nuevo también sobre ello, es Rami Malek, no por el actor, el actor está magnífico, porque el guión es al que menos cuida, y deseando volver a verla, de verdad, ha sido una auténtica sorpresa. Todos los personajes de principio a fin tienen mucho que contar y mucho que aportar, y creo que había una intención de arreglar, no de arreglar, sino de profundizar, de dar un poco de fondo a las ideas planteadas por Spectra, que no terminaron de ser grandes ideas. Ciertas cosas que en Spectra estaban metidas, no con calzador, pero sí presentadas, quizá pobremente, y aquí esta película hace lo que puede por arreglar aquello a nivel de guión, por encajar las piezas, y le funciona. Lo que pasa es que eso explica porque la película dura casi tres horas. Si no fuese tan, 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 tan larga, no podría cerrar todos los arcos que ha presentado, y corregir todos los... no desaguisados en sí, o sea, no eran todos desaguisados, pero sí, algunas historias o ideas de Spectra estaban presentadas de forma demasiado rápida, otras demasiado parecidas a lo que habíamos visto en el pasado, otras demasiado intrascendentes para el desarrollo del personaje. No sé, yo también me dejé... el final de Spectra me dejó una sensación de casi de fin de ciclo, por como estaba cerrado, pero hoy hablándolo con el grandísimo Borja Pavón, comentando la película que él la pudo ver anoche, estábamos... me ha dado una clave que creo que es muy importante y que hay que ahondar en ella, y es que se trata de otro tipo de Bond, y ese tipo de Bond es el que nos encontramos en esta última película, en Sin Tiempo para Morir. Ya os digo que me ha convencido, que me lo he pasado muy bien, que estoy deseando volver a verla, y que hay que pedir ya, desde ya. Esto no puede ser de otra forma. Hay que pedir ya un spin-off para Ana de Armas. Ya, o sea, están tardando. Hollywood, tenéis que hacerlo. Es imprescindible. De hecho, es lo que... Es una de esas cosas que dices, más de esto tampoco le habría sentado mal a la película. Y su presencia es maravillosa. Y es Ana de Armas. O sea, más de Ana de Armas siempre. Siempre, a todas horas. Así que, nada, en breve un poquito más. Ha sido simplemente una primera impresión muy rapidito, ¿vale? Nos vemos en nada. Darle al like, suscribiros, contarnos lo que queráis. Tenéis el botón de sumarse al canal como parte de la membresía. De ese botón de unirse al canal, en el que tenéis cuatro niveles, para elegir vosotros mismos, si queréis apoyar un poquito más el canal, para contenido premium extra. Nunca para contenido... No vamos a quitar contenido allí. Las críticas van a seguir siendo siempre en abierto. Simplemente, pues, si queréis un poquito más y apoyar el canal, ahí lo tenéis. Y el resto, tenéis la revista en el kiosco. Con la portada de James Bond, tenéis mucho material. Vais a tener más material de Bond. En breve, todo eso, aquí en Acción Cine. Y mientras, yo digo adiós y nos vemos en la próxima. En nada. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine. Fichas y reportajes coleccionables. Series de televisión. Y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Y cuatro pósters todos los meses.